¿Quieres mejorar en el dibujo y has estado buscando métodos para mejorar? No sabes cuánto te entiendo porque también pasé por ahí. Desde que decidí aprender a dibujar, he encontrado muchos consejos para poder avanzar más rápido y a pesar de que son consejos que se ven muy útiles, muchos son aburridos y por lo mismo es imposible mantenerlos como una rutina semanal y menos de manera diaria. Ojo que no estoy diciendo que sean malos consejos, pero a mí me costaba mantenerlos en práctica. Es más, si los puedes hacer con una rutina, te juro que me pongo de pie a aplaudirte porque lo que es yo soy súper desordenada y me falta mucha disciplina. Aparte que cuando me frustro termino dejando las cosas a medias. Así que si eres como yo, espero que este video pueda ayudarte un poco, ya que te hablaré sobre cómo es que yo pude colocar en práctica este tipo de consejos que encontramos por internet de una manera más agradable y entretenida. Mientras te cuento las cosas que yo hice para mejorar mi habilidad en el dibujo, estaré pintando a una de las chicas que he creado para mi libro de coloreado, que a todo esto el libro ya tiene nombre y se llamará Y-Dolls, o sea las I-Dolls, ya que todos los nombres de las chicas terminan con Y. Así como esta chica que se llama Molly, que es la mejor amiga de Polly, que ya la vimos hace unas semanas atrás en otro video. Y bueno, voy a partir hablando sobre este típico consejo para mejorar nuestro trazo. Hacer las benditas líneas unas al lado de la otra. Dios santo, pero qué aburrido. No sé si opinas como yo, pero cada vez que veo este ejercicio me quiero sacar el pelo. Y no porque sea un mal ejercicio, todo lo contrario. Sirve un montón, pero ¿por qué tiene que ser tan aburrido? No, aparte que siento que perdemos nuestras preciadas hojas. Te juro que si comenzara a hacer este ejercicio no alcanzaría a hacer ni 5 rayas y ya lo estaría dejando tirado. Pero como es un ejercicio tan útil, no es malo hacerlo. Sin embargo, podemos hacerlo más entretenido. Hay un tipo de dibujo que se llama centagle y es algo mucho más entretenido de hacer. Y tiene la misma temática de hacer una línea al lado de la otra, pero puedes hacer líneas curvas y rectas. Dios, esto sí, esto me motiva mucho más. Por la sencilla razón de que siento que estoy creando algo que puedo mostrarle al mundo, porque siento que estoy aprendiendo una técnica nueva y además estoy haciendo algo bello donde no siento que esté perdiendo una de mis hojas. No sé qué opinas tú, pero cuando simplemente estoy lanzando líneas, no siento que tenga algún sentido a pesar de que sí esté aprendiendo algo en el proceso. Se podría decir que me siento igual que Daniel Zang con el señor Miyagi. Otro consejo es hacer este tipo de ejercicios para aprender a sombrear. Siempre te explican cómo aprender a sombrear con un círculo o un rectángulo donde tienes que ir disminuyendo la presión del lápiz y aumentándola donde queremos más sombra. La verdad es que este ejercicio es súper importante, pero creo que es netamente para que podamos entender el cómo funcionan las sombras. Pero ya con el hecho de verlo, lo entiendo. Así que en mi caso no sentía la necesidad de tener que estar sombreando millones de círculos para entender cómo funciona la técnica. Así que más que hacer circulitos, ya literalmente hacía un dibujo con la mayor cantidad de formas redondas donde no fuera tan aburrido sombrearlas. Puedes hacer tomates, cebollas, duraznos, pelotas, una mochila. Incluso puedes hacer un dibujo de una chica que tenga en su mano una fruta, solo con la intención de hacer el ejercicio. Si le damos una motivación diferente al ejercicio, podremos hacer la práctica con un resultado mucho más agradable para nosotros mismos. Lo mismo que cuando te dicen que tenemos que practicar el dibujo de manos, piernas, ojos, pelos, etc. Podemos combinar todas estas prácticas en un solo dibujo. Elijamos la pose de manos que queremos practicar, el tipo de ojos que queremos aprender, el tipo de peinado que queremos crear. Y ya tenemos una práctica de manos, ojos, anatomía y hasta el peinado en un solo dibujo. Muchas veces cuando yo quería aprender a hacer algún tipo de perspectiva, no me ponía a dibujar las líneas guía para comenzar a dibujar cajitas flotantes. Sino que pensaba en la perspectiva en la que quería dibujar a mi personaje. Y recién buscaba el tutorial que me decía cómo hacerlo. Creo que esa es la manera más entretenida de ir adquiriendo los conocimientos de cualquier habilidad. Básicamente es buscar lo que queremos aprender cuando nos hayamos puesto en una dificultad nosotros mismos. Y creo que a esto se refieren cuando nos dicen que debemos salir de nuestra zona de confort. Y es que cada vez que imaginemos alguna pose que sea difícil, no trates de cambiarla a una que sea más fácil de dibujar. Sino que trata de buscar la información de cómo es que se hace e intenta hacerla hasta que te resulte plasmar esa imagen que tienes en tu cabeza. Para esto puedes buscar un tutorial que te diga cómo hacer la perspectiva que andas buscando. O buscar una referencia en fotos de Pinterest. Ah, pero es que justo encontré la pose que quiero dibujar, pero sus manos no están en la posición que quiero. No importa. Usa esa foto de referencia en todo lo que más te sirva. Y lo que te falta lo buscas en otra foto diferente. De esta manera tu dibujo al final será un collage de referencias. Y será algo único porque solo tú sabes de dónde proviene. Pero creo que el mejor consejo que puedo darte para poder mejorar en el dibujo es que aprendas a observar. Esto es crucial para poder dibujar lo que quieras. Si no aprendes a observar de manera detenida y detallada, te será muy difícil avanzar rápido. Para esto recuerdo que en el colegio o escuela, dependiendo de qué país me estás mirando, me enseñaron a dibujar copiando. Sí, copiando. Porque no está mal. Mientras sea solo para practicar y no para decir que fue algo que hiciste desde tu imaginación creativa. Pero este ejercicio para copiar no era solo mirar la imagen que iba a dibujar, sino que era observar detenidamente lo que tenía enfrente. Para esto lo que hacíamos era tomar la foto y dividirla en varias secciones. Cosa que cada sección contuviera una información diferente. Y en mi hoja blanca yo hacía la misma división. De esta manera aprenderemos a observar mucho más detalladamente. Porque solo tendremos que concentrarnos en pequeños segmentos y no en toda la imagen por completo. Ya que si tu ojo no está entrenado, tu cerebro se distraerá con otras porciones que se vean más interesantes. Y después queda todo despaturrado el dibujo. Recuerda que este ejercicio es solo para aprender a observar. La idea no es que te la pases copiando, todo dejando de lado tu propia creatividad. Ya que terminarás acostumbrándote a copiar todo y terminaremos perdiendo la oportunidad de ver las hermosas obras que pueden salir desde tu imaginación. Te doy un enorme abrazo de año nuevo a la distancia y espero que mis videos puedan ayudarte este año a conseguir cada uno de esos logros que te has propuesto para este año. Un enorme maxis de todo mi mí para todo tutú y aquí te dejo otro video. Gracias. Gracias.